¡Muy buenas! Esto es Puro Ciclismo, seguimos pedaleando y llegamos a esta segunda etapa de esta Vuelta a España 2019, jornada bastante larga, 199 kilómetros de media montaña que nos iba a dar un espectáculo tremendo en la jornada de hoy. Un día donde teníamos aproximadamente 30 grados de temperatura, no demasiado calor, iba a costar que se formara la fuga, lo iban a formar en este caso 4 hombres, Lastra, Smith, Madrazo y Armé, y con el colombiano que puede ser un gran favorito a llevarse la victoria final, nunca se sabe y parece que ha vuelto el gran Nairo Quintana. Finalmente Nicola Roch junto con Primoz Rogles y Rigoberto Urán entraban a 5 segundos y Miguel Ángel López con el grupo de Alejandro Valverde y Sergio y Guita que entraban a 37 del colombiano. Nicola Roch que como decíamos gracias a la contrarreloj del día de ayer se colocaba como líder de la clasificación general, Nairo Quintana que a punto estuvo de conseguir ese mayor rojo se coloca en esa segunda posición a 2 segunditos, Rigoberto Urán colombiano de la Education First que está a 8 cerrando el provisional podium. Y vamos ya con la etapa de mañana, 188 kilómetros, dos puertos de tercera categoría, en principio, como dijimos también el día de ayer, yo creo que hoy sí tiene que ser para los sprinters, para los hombres más rápidos del pelotón entre ellos, Fernando Gaviria seguramente sea el favorito para el día de mañana. Vamos a hablar ya de Nairo Quintana, que tapón ha hecho el colombiano, se le da muy bien siempre la vuelta a España, ya consiguió ganarla en su día después de venir del Tour de Francia y cuidado que no pueda repetir el corredor del conjunto Movistar. Escuchamos ya a Nairo Quintana. Es algo particular, creo que nunca había ganado así, y bueno, siempre hay una primera vez y el día de hoy también fue especial, fue bonito, algo que necesitaba, necesitaba el equipo también, hemos venido trabajando en buena armonía, hemos hecho un gran trabajo el día de hoy, junto con Alejandro y todo el equipo, y la verdad que cuando haces el trabajo bien, los resultados se dan. Muchas gracias. Y como vimos también en el día de hoy, hombres como Jako Fulsan, como Steven Griswick o Wood Poels, parece o dan la impresión de que no están a nivel para luchar con los grandes favoritos, los hombres más fuertes de la Vuelta a España, como pueden ser Primo Roglic o Nairo Quintana, también Miguel Ángel López, que demostró un gran nivel a pesar de haberse equivocado al no saltar a ese ataque. También Rigoberto Urán, que muy atento siempre el colombiano, esa veteranía, siempre bien colocado, siempre muy atento, y saltó a ese ataque de un Primo Roglic que no tiene ningún tipo de dudas, tiene la Vuelta a España entre ceja y ceja, y quiere ganar su primera grande, yo creo que tiene muchas opciones, se le ve muy bien de piernas al esloveno, y lo va a intentar desde el minuto uno, como vimos en el día de hoy, siempre la Vuelta a España nos da grandes espectáculos, y a mí seguramente sea la carrera que más me gusta, por la libertad que tienen todos los corredores. Y nos vamos ya mañana, volvemos con esa tercera etapa de esta Vuelta a España 2019, como siempre, si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribiros, y hasta mañana.